...los venezolanos, y de hoy vamos a marchar. Prepáremonos que vamos a marchar. Y vamos a marchar todos los días que sean necesarios hasta que haya cambio en Venezuela, cambio democrático en nuestro país. Yo en lo personal, le estaba diciendo ahorita a los compañeros, no estamos en momento de discurso. Hay mucha indignación, hay mucho dolor. Pero no estamos en tiempo de discurso, creo que es muy importante. Que hagamos un balance a 50 días. Un paramédito por allá, por favor. Traigan a la persona. Ayuden ustedes, tenemos que ayudarnos entre todos. Ayuden por favor, por aquí. Aquí tenemos 50 días ayudándonos entre todos. Y no faltará gente para seguirnos ayudando entre todos. Vamos a quedarnos para sacar a este país de adelante. Son, son 50 días. 50 días. Queridas abuelas, abuelos. Todo mi cariño, mi afecto, cuando yo veo a un abuelo aquí. ¿Cómo no vamos a luchar los que tenemos menos de edad que ellos? Aquí está el abuelo. Aquí está el abuelo. 50 días. Y han asesinado a 50 venezolanos. Son 50 familias que hoy Aquí están los pueblos Que Dios los bendiga 50 días Y han asesinado a 50 venezolanos Son 50 Familias que hoy Muchos de sus familiares están hoy aquí Pero son familias que les arrancaron A un ser querido Son más de 13.000 heridos Que han habido en estos 50 días en nuestra Venezuela Son más de 2.700 personas presas A esta hora hay más de 800 hermanos presos por esta lucha Son casi 200 venezolanos civiles Procesados en tribunales militares Esto ha sido Prácticamente en estos 50 días Ha sido una masacre contra el pueblo venezolano Sin embargo A pesar de todo lo que han hecho Yo se lo he dicho a mucha gente Que me han preguntado Capriles hasta cuando va a ser esto Y le he dicho Hoy A 50 días Mientras más represión Más resistencia Más lucha por Venezuela No se sientan ustedes Cualquiera de las personas que están aquí No se preocupen No se preocupen Si el cuerpo en algún momento El físico se cansa Somos seres humanos No somos unos robots Pero aquí lo que no se puede cansar Es nuestra convicción De que este país salga de este hueco Donde lo metieron ¿Cuántas bombas no nos han echado En estos 50 días En estos coño de madre El más grande coño de madre De este país Está en el Palacio de Miraflores Bandido, maravilla, corrupto Hasta afuera Asesino 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 Nosotros aquí Aquí Se nos pueden cansar las piernas Podemos sentir en un momento Que nos falta aire Podemos sentirnos asfixiados Eso forma parte de esta lucha Y ya van 50 días Pero esta lucha No es Para simplemente sacar una persona Que está en Miraflores O una cúpula corrupta Que está allá en Miraflores A 50 días Yo quiero reiterarles a ustedes Porque esta es una lucha Llena de contenido Llena de razones A 50 días Desde que el gobierno Dio un autogolpe Y que el pueblo venezolano Dijo no más Es importante Que nosotros reiteremos Las razones Por las cuales Estamos en la calle Nosotros queremos Un cambio Tenemos derecho Al cambio Tenemos derecho A los venezolanos A tener futuro No se trata Del color De un partido Político Se trata Del futuro De este país Aquí nacimos Y aquí nos queremos Morir de viejos Aquí en esta tierra Sea cuánta gente Se le salen las lágrimas Porque estos coño de madres También dividieron La familia venezolana Aquí a todos Nos han llegado Nos han alcanzado Todos aquí Tenemos un familiar Un amigo Que está fuera De Venezuela Que llora Todos los días Viéndonos a nosotros En las calles Un paramédico Por allá Por favor Paramédicos Hay bastante Porque los médicos Los trabajadores En la salud Están con este Proceso de cambio En Venezuela Y el lunes Vamos a las calles También con ellos Entonces los venezolanos Tenemos derecho De nuestro futuro Y ahí hicimos Nuestra primera petición Sépanlo ustedes Periodistas Corresponsales Extranjeros Yo les pido Por favor Aquí tenemos Que respetar A los periodistas Foca con los infiltrados El adversario El adversario Nuestro Es el coño Madre Que está en Miraflores Venido Un periodista Maduro Maduro La primera petición Que hemos hecho La primera petición Que hicimos Son elecciones Maduro 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 Saquemos lo que tenemos En nuestro corazón Pero con las palabras Con las palabras No pisemos nunca El peine de la violencia Que todos los días Alimenta este gobierno Con las palabras Digamos lo que querramos Con las palabras La primera petición Que hemos hecho Sépanlo Amigos corresponsales Extranjeros El mundo que nos ve La primera petición Que ha hecho este pueblo Es que quiere votar Queremos elecciones Libres y democráticas ¿Cuál es el arma Del pueblo venezolano Los demócratas En voto? Ustedes recuerdan Unos meses atrás Como estábamos Muy cerca de acá Movilizándonos Porque nos habían Quitado Nuestro derecho De tener Un referéndum Revocatorio Y bastante Advertimos Que si nos Quitaban El revocatorio El país Iba a entrar En una situación Preocupante En una situación Explosiva No les importó Y no solamente Nos quitaron El revocatorio Sino además No quieren hacer Ningún tipo De elecciones En Venezuela Pues los venezolanos No aceptamos eso Y hoy ratificamos Queremos elecciones Libres y democráticas Pero no es No es No es Ya vamos a marchar Y el primero Que va a marchar Voy a hacer yo Que me está De su frente Peso 70 kilos Pero le echo Bola igualito Saludos a todos Los amigos En la resistencia A todos Los muchachos En la resistencia A todos Yo les dije Que era cuestión De tiempo Para encontrarlo Y hoy estamos Todos juntos Como debe ser Una sola Venezuela Vamos a la segunda Petición Segunda Petición Ustedes aquí Saben Aquí todos Los venezolanos Sabemos que hay Hambre en nuestro País Hay hambre Cuántas personas No comen De la basura Y el único Que engorda Hoy en Venezuela Es el coño de madre Miraflores Usted quiere ver Usted quiere ver Quién es el jefe Véalo por el peso El gordo Es el jefe Con el perdón De los gordos Aquí Ahora ¿Qué estamos pidiendo? Un canal humanitario ¿Por qué les cuesta Tanto permitir Que lleguen Comidas Que lleguen Medicinas A nuestro país? ¿Es que acaso Quieren que este pueblo Sea indiferente Indolente Frente a aquellos Que se mueren En un hospital Porque no tienen La medicina? Pues no Nosotros queremos Que se abra Un canal humanitario De medicinas Y alimentos Para que llegue Comida y medicina Para todo el pueblo Venezolano Tercero ¿Ustedes votaron Por la asamblea nacional? Sí ¿Ustedes votaron Por estos diputados? Sí ¿Y qué hizo El de allá? Él no quiere Respetar la asamblea Nacional Pero no Respetar la asamblea Nacional No quiere decir Que los irrespeten A ellos Nos están irrespetando A nosotros Los que votamos Más de 14 millones De venezolanos Exigimos respeto A la asamblea Hoy a la cuarta No por ello menos importante Aquí está Lilian Esposa 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 De un compañero nuestro También uno de los líderes Fundamentales de este país Que es Leopoldo López Nosotros no aceptamos Que Leopoldo Ni Antonio Ni Daniel Ni Niculo Siga preso Su libertad No puede hablarse No puede aceptarse En democracia Que hayan presos políticos Eso es inaceptable Eso no se puede aceptar En democracia Aquí tiene que haber libertad De todos los presos políticos Independencia del Poder Judicial Y también otro tema Pero Que necesito un paramédico Tráigalos por acá Ayúden Por favor Está listo Allá están Gracias Les digo La libertad de los presos Y no voy a Profundizar ahí Pero tampoco podemos aceptar Que sigan inhabilitando gente Es decir Que el gobierno elige Con quien se enfrenta Eso no lo podemos aceptar Tampoco en democracia Yo esa inhabilitación Se la voy a meter a ellos Ustedes saben dote Así que lo arreglo Y la quinta Para irnos a marchar Porque aquí venimos A seguir llevando Nuestras peticiones A esos poderes Que están de espalda Al país Hasta que cambien La quinta Y no por ello Menos importante Nosotros estamos Exigiendo el desarme De los grupos paramilitares ¿Cuántos barrios De Caracas No tienen un grupete De zagaletones Armados Chiquiados al pueblo? Esta fase 2 Que anunciaron Es usando grupos paramilitares Y nos ha tocado A todos Y en algunos sitios Ha sido mucho más duro Que en otros Tener que hacerle frente A esos grupos paramilitares Esas son Queridos hermanos Las cinco peticiones Y esas cinco Peticiones Bien amigos Ya vemos lo que está Ocurriendo a esta hora En el distribuidor De los Ruices En la autopista Francisco Fajardo De Caracas En momentos En que está El gobernador Del estado Miranda Enrique Capriles Radonsky Emitiendo Sus palabras A esa inmensa multitud Que se ha concentrado En esta marcha Somos millones Iniciativa De la mesa De la unidad democrática Que se replica En todo el país Ocupando sobre todo Las principales vías De comunicación De cada entidad Federal Sobre todo De las grandes ciudades Bien De esta forma Entonces Continuamos Con esta transmisión Vamos también A comentarles Un comunicado Que emitió La organización Fe y Alegría Una organización Básicamente Educativa Con fuerte arraigo Sobre todo De sectores populares De Venezuela Dice lo siguiente Fe y Alegría Dice de nuevo Ya basta Venezuela Se nos ha llenado De dolor Sufrimiento Angustia Violencia Miedo Represión Y muerte Si Mucha muerte Y conzaña Toda sociedad Pasa por luchas Y conflictos Y es Y es En el modo De enfrentarlos Donde sea evidencia O niega Su talante Democrático El uso Desmedido De la fuerza La calificación De las manifestaciones Como insurrección Armada Y no ver En ellas La justa indignación De la gente La usurpación De la justicia Ordinaria y civil Por tribunales Y la violencia Bueno seguimos Vamos a ver Lo que está ocurriendo En la autopista Francisco Fajardo Momento después De que el gobernador Anuncia Que esta marcha La va a dirigir Hacia el ministerio De interior Y justicia Lo vemos ahí Pues en la En el En el generador De caracteres Urgente Oposición Se moviliza Hacia el ministerio De interior Y justicia Un llamado Que hace entonces En este momento El propio gobernador De esta mañana Escuchemos Vamos a luchar Por nuestra libertad ¡Venezuela, arriba! ¡El himno más fuerte! Yo quiero que todo El que se sienta Realmente venezolano Cante con nosotros Ese himno A quien Maduro Le tiene miedo Porque a quien Le tiene miedo Al himno nacional ¡Gloria al Bajo! ¡Gloria al Bajo Tapas! ¡Gloria al Bajo Tapas! ¡Gloria al Bajo Tapas! Abajo cadena, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza, y que está pidió, a este santo nombre, templo de favor, el fideorismo que otra vez triuncó. El fideorismo que otra vez triuncó, el fideorismo que otra vez triuncó, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor, gloria al bravo pueblo que otra vez triuncó. El fideorismo que otra vez triuncó, gloria al bravo pueblo que otra vez triuncó. El fideorismo que otra vez triuncó, gloria al bravo pueblo que otra vez triuncó. La ley respetando la virtud y honor, gloria al bravo pueblo que otra vez triuncó. Bien, es entonces el grupo de personas que está allí, esa inmensa masa humana que está en la autopista Francisco Fajardo. Escuchamos las notas del hino nacional entonadas por este niño que ha participado en gran cantidad de manifestaciones y que ha sido objeto de muchas fotografías a través de las redes sociales, pues entonando con su violín y acompañado por todo el público, por todos los venezolanos, esta inmensa concentración de venezolanos allí en la autopista Francisco Fajardo. Minutos después de que el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, anunciara que la oposición se va a movilizar el día de hoy hacia el Ministerio de Interior y Justicia, tal como lo señala el mensaje que tenemos allí, el generador de caracteres de nuestra pandemia.